Bajos Inglaterra Revisor Gnop 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 Buena azote este ¡Muchas gracias! 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 miren señores bueno están ya están creciendo ya tienen fuerza tienen fuerza ese es mas grande que es mas aca Muchas gracias normalmente Donde y no Ahí esta la captura del Loftman No, ya topó el líder Bueno señores, esta es la primera captura del Loftman Este esta bueno Bajo Solo destrabalo ahí porfa Tiene una espinita de puta Esta jalando el otro Está bueno Dale Esta Jorge divirtiéndose señores ¿De qué no me conoces? ¿Estás sacándolo a los muchachos? Bueno está ahí Mejor así es más fácil de sacarlo Y para la cacerola señores Ahí esta el Loftman señores Divirtiéndose con los striper Aquí con el Jorge Hemos tenido un excelente día Gracias a Dios señores Ya casi nos acabamos pasando el límite Ya llevamos, ¿cuántos faltan? 3 3 para el límite 3 para el límite Así que llevamos 27 señores Así que llevamos 27 señores Somos 3, vamos a llevar 30 Y vamos a ir a las truchas un rato Vamos a tirarles las truchas Para, podemos sacar el límite Son 5 truchas Para llevar todo legal y no tener problemas Eso lo estoy diciendo a ellos Que no les quiero decir que lleven más Porque si los chequean afuera Los van a joder y entonces De eso no se trata así Así que seguimos aquí Acompáñanos en esta aventura que tenemos Con los amigos Con el amigo Osman de Honduras ¿De dónde es? Un saludo ahí para la familia Un saludo para la Saipa Atlantis Para toda la familia que nos están viendo Y aquí nos están A mis hijos y a mi esposa Que nos están viendo ahí en San Bali Un saludo Un saludo para la familia Que nos están mirando ahí En San Bali ¿Verdad? Y aquí estamos sacando el límite del Stripe Nos está yendo muy bien en este día ¿Verdad? Así también les invitamos Que compartan este video Que sigan suscribiéndose a este canal ¿Verdad? Y adelante porque Todavía falta más Si, ahí estamos señores Suscríbanse al canal Pesca en California 503 Para traerles contenido Bendiciones para todos señores Seguimos Mira este Mira este Otra captura más señores Gracias a Dios Están saliendo de buen tamaño ahora los Stripes Que nos sigan Seguimos aquí En la Una lucha con los Stripe Si les demora las zoe les demora el golpe Ajá Aquí en casa de California señor también bueno señores está el número 30 así que ya vamos para la casita bueno para las truchas allá afuera un rato tenemos el límite de striper así que damos por concluida la pesca del striper aquí en Castellate vamos a tirarle las truchas un rato acompáñalo los amigos quieren llevar sus 5 truchas también le damos power bait así que le vamos a tirar aquí con el compa Osman y el compa Jorge gusto verlos conocidos y estar aquí pescando con ellos espero les gusta el video amigos suscríbanse seguimos llegamos al límite de striper pasamos un día muy bonito aquí con los amigos mucho gusto en conocerlos espero que no sea la primera vez espero que tengamos más pesca aquí con Osman de las 6 de Honduras y aquí está el Jorge si estuvo bueno aquí la pesca y él es el cuñado de Valentín con él me comuniqué para venir espero que les haya gustado y pues nada como les digo tuvimos un excelente día saludos y bendiciones para todos suscríbanse señores denle like comenten para traerles este bonito contenido que les digo aquí de los lagos bendiciones para todos así que te he dicho más así está bien bendiciones para todos está un excelente fin de semana ahí estamos señores están de buen tamaño ¿ustedes la van a usar? ¿no se la van a usar?